Sí, también, también, Leandro, usted, si usted también es un jinete. Bueno, miren ustedes esta figura. Por favor, póngale música, señor operador. Yo me acuerdo cuando Gonzalo era grande como... ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro. Era igual cuando empezó a venir acá, ¿no? Y hoy Gonzalo está hecho un hombre. Y tu amigo, ¿cómo es el nombre? Nicolás. Nicolás. Nico también, ya es tan grande, muchos años detrás de los caballos, y se siguen viendo los resultados, Gonzalo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, Mateo, y para todo tu teleaudencia. Antes que nada, felicitaciones, ¿no? Ustedes ya nos tienen muy mal acostumbrados a nosotros. Bueno, puede ser. ¿Qué sería si ustedes no ganan? No sabríamos qué decir nosotros acá. Imagina si ustedes no ganaran para Palermo, ¿qué diríamos acá? ¿No sabríamos qué decir? Sí, la verdad que, bueno, con lo que hacemos quedamos muy bien representados por el tema de Hernando. Y cuando vamos a Palermo, en todas las posiciones, dicen bien la gente de Hernando y queda la fiesta del maní, se nombra la fiesta del maní, se nombra Hernando. Qué lindo. Y bueno, así quedamos identificados. Bueno, Gonzalo, seguramente esta competencia de Hernando es clave para ustedes, ¿no? Sí, una fecha local, que es una categoría B, que no en todas las categorías son B y no en todas las posiciones llegamos a esa categoría. B, pasaporte para Palermo, que sería pasaporte para la parte morfológica del equino, que campeones de hembras, padrillo y castrado pasan derecho a Palermo. Bien, bien, bien. Eso significa pasaporte y categoría B. Y bueno, nosotros trajimos productos, la verdad que nos fue bastante bien. Trajimos para el Felipe Z, que es una prueba que, bueno, es bastante completa. Si tenés un buen caballo, es muy lindo para hacerla. Y bueno, salimos primero en mi categoría y trajimos los dos equipos de la parte campero y con uno en el primer día salimos primero y tercero y con el otro segundo y tercero en el segundo día. No perdonan ustedes, ¿eh? Déjenle algo para los otros. ¿No se aburren los otros de venir a verlos ganar a ustedes siempre? No, que se vean, son juegos. Vamos a hablar con ese personaje. Bueno, ¿cómo era tu nombre y apellido? Lautaro Farias. Lautaro Farias. General, eso te iba a decir, el hombre se lo nota que es un foráneo, ¿no? Un gaucho que es de acá de la zona, pero no local, ¿no? Digo por la forma que tiene la gente, los gauchos de General Fodin, de usar la boina. ¿No la usan? No, no, te creas. Cada uno usa la boina. ¿Vos te crees que todos la usen igual, Leandro? No, no. Por ejemplo, acá en Hernando una forma, General Fodin a la otra. El señor es de Dalmacio Vélez, otra. Y de otro color, inclusive, ¿no? Que es ya una boina de guerra casi, ¿no? A Carlitos Faria, sí, sí, también, sí. Bueno, pues te digo, sí, sí, el papá. Bueno, caballero, basta de, dirá él, pero este habla siempre de ellos, yo no voy a hablar nunca. Bueno, amigo, ¿cuántos años tiene usted? Yo, 12. 12 años. Bueno, y bueno, ¿cómo anduvo? Y bien, salí primero en la deuda. Casi nada, primero. Y clasifiqué a Jesús Mario. Sí, bueno, en este momento le van a hacer entrega del premio, el presidente, le va a hacer, el presidente de la Sociedad Rural de Buenos Aires. Acá, acá, veníte, veníte. ¿Lautaro? Se lo llevan a Lautaro, se va la onda, dice Lautaro. No, se va la radio. Bueno, ha llegado el amigo Gustavo Botazo, que yo pregunté recién, me decían que aparentemente no iba a llegar. Entonces, yo largué, perdónenme, Gustavo, ¿no? No, se vio. ¿Ustedes no funcionan los celulares de ustedes? No, no vi nada. ¿No vio nada? No vio nada. Pero escuchó y se vino. Bueno, este, a ver, vamos a seguir con Lautaro. Así que ganaste, ¿en qué categoría? En menores. Menores, ¿y la prueba? Dauda, Roberto Foto Dauda. Ajá, ¿cómo se llama el animal que te lleva? Fogón dos orillas. ¿Fogón? Dos orillas. Dos orillas. ¿Qué tal el tipo? Bueno, felicitaciones. General Fodringa, esto también es clasificatorio para Buenos Aires, para la rural. ¿Qué tal el tipo en la rural de Palermo? Toma vos. ¿Eh? Sida. Desde el departamento tercero arriba, provincia de Córdoba, de la localidad de Fodringa. Mira vos. Sí, sí, sí. Lo que se logra, ¿no? La semillita que se inició hace muchos años, hace 14 años. Bueno, hoy da su fruto. Y bueno, no siempre está esa posibilidad, ¿no? Así que bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien, amigo. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Vamos a hablar ahora con el caballero. ¿Cómo era? Se me mezclan los nombres a mí. Nicolás Ovec. Nico. Nico. Bueno, Nico, en Dalmacio Vélez, boina roja. Sí. Boina roja, porque decía que cada uno tiene una forma de ponerse la boina, según el lugar. Lo de general fue la dechan para atrás. Este, no, para adelante. ¿Te das cuenta? Y aquel, para el lado. Para el costado. ¿Eh? ¿Te das cuenta? No, no. Tipo observador. Yo no hablo por hablar. Son años en esto. Bueno, amigo Odetti, también, ¿cómo salió en su categoría usted? Bueno, yo quedé primero en mi categoría. Corré con un caballo que se llama Almanuele Tangará. Bueno, hice 35 puntos en la categoría mayores. Así que estoy clasificado ya para Palermo. Y también hice el mejor puntaje en las tres categorías. En menores, juveniles y mayores. Bravo, Capo. Bravo. ¿Qué nafta usan estos caballos? ¿Súper? ¿Conocerá poco el tipo? Bueno, Gustavo. Pero, digo, para ustedes, la gente del centro tradicionalista, esto debe ser un orgullo muy grande, ¿no? Porque traer una categoría que ya es la máximo. Tener los campeones acá en Hernando. Es como ir a jugarle a Boca o River en su cancha. Yo le decía a los chicos, no sé qué sentirán los otros, saber que vienen casi a perder. Y la verdad que yo lo escuchaba, Gonza, en la primera de tus preguntas. Y en realidad, lo que vino a competir a Hernando, tanto en morfología como en Felipe Zeta Valle de Ester, que es la prueba, diríamos, más hermosa que tiene y la que más exigencias le pide al jinete y al caballo. Y realmente tener las puntuaciones que se tienen, los campeonatos que se lograron. La verdad que nos hace sentir sumamente orgullosos. Saber que en Hernando y en la región hay más de 15 cabañas que están trabajando en morfología, que otros están trabajando en lo funcional. Si bien en el caso de Gonzalo, él participó en la Felipe Zeta Valle de Ester, él está haciendo paleteadas junto a Matías Costa. Están viajando por todo el país. Es decir, esta actividad deportiva, que más allá de la participación, el único premio es una cucarda, es una copa, un trofeo, pero no tiene otra satisfacción de haber cumplido el jinete con el caballo y el caballo con el jinete. Gustavo, quizás por tu modestia, no nos estás diciendo, pero sé que has sido premiado, que has ganado un galardón muy importante. Creo que para vos también es muy motivante esto, ¿no? Casi que sí lo es. Primero que es la primera marca líquida de mi cabaña, muy pequeña, pero bueno, el embrujo Pugio, que se llama mi cabaña, se llama uno de los tres nombres que tiene nuestra ciudad, Pugio, que quiere decir precisamente lugar de manantiales en honor a toda nuestra ciudad de Arnando. Y bueno, lograrlo con el primer ejemplar, la primer cría que yo pude estamparle mi marca, obviamente que es doble satisfacción. ¿Qué fue ese? Fue... El embrujo fue gran campeón caballo. Gran campeón. Gran campeón caballo. Y la verdad que estar clasificado para Palermo, bueno, a mí me tirita, a pesar de que soy de River, ¿qué era ese caballo? cinco años. Cinco años. Cinco años. Hecho por vos, hecho por ustedes. Fue avanzado y después fue presentado y terminado por un gran jinete y un gran domador que es Raúl Ampuero, un mendocino que gracias a Dios lo tenemos en Arquita, en Alma Fuerte. Y él lo preparó durante cuatro meses para poder presentarlo y bueno, lograr lo que se logró. ¿Madre y padre de tu propiedad? Sí, el padrillo se llama el realincho, Carulo el realincho, y su madre es Goyas Chico Giró, que bueno, son dos sangres. Su padre fue reservado gran campeón en Palermo en el 2004. Lo compramos en sociedad con varias de las cabañas de aquí de Hernando. Y bueno, la madre no, la madre la trajimos de Provincia de Buenos Aires. Gustavo, yo veía el jurado, las evaluaciones, pero realmente se hace una, se lo pasa por una radiografía el caballo, ¿no? Y con gente que sabe. Sí, por supuesto, todos los jurados que vinieron son jurados de primer categoría. Perdona, que eso le da mucho más valor al premio. Pero claro que sí, y aparte, bueno, saber que está clasificado para ir a las arenas de Palermo, en donde ahí se choca lo mejor del país, ¿no? Ese animal que hoy está premiado, pero ¿es padrillo también o es un animal que...? No, es caballo, es castrado. Ah, ya está, perdón, yo no conozco mucho este término. O sea, las tres categorías son el caballo, en el caso del castrado, el padrillo, o macho, y hembra. Y hembra, y hembra, son las tres categorías. Qué satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que para mí es sumamente, nos hace, la verdad que a mí y a toda la familia, porque lograrlo, no solamente que cuesta, sino que uno lo viene esperando durante cinco años para ver qué va a pasar. Y bueno, acá está el triunfo de él, y ojalá lo podamos seguir manteniendo y teniendo para que lo disfruten los chicos, el Mati, el Santi, también, ¿no? Claro, claro. Todos los caballos que se pusieron a predisposición para que Verónica diera el curso fueron todos caballos criollos, es un caballo muy inteligente, incluso en una de las, nosotros nos dimos cuenta después que le prestábamos atención, que en un momento queríamos hacer trotar a una de las yeguas que se estaba usando. Ah, y era pasuca. No, no había pasuca. Ah, ah. No, y bueno, y una nena se puso muy colorada y muy intensa, y la yegua sola, no quería salir al trote, quería salir, se había dado cuenta antes de ella que nosotros. Claro, qué bueno. Bueno, eso habla de una inteligencia y de una percepción de lo que tiene a su alrededor, pero muchísimo más amplia que la nuestra, porque bueno, ellos se dan cuenta en seguida. Gustavo, se me termina el tiempo, pero quiero que me cuentes un poquito, porque el 2 de noviembre, después cierro con los chicos, el 2 de noviembre hacemos destreza criollas y jineteada como broche de oro de la fiesta del maní. Así es. A la mañana en la plaza. El 2 de noviembre y permíteme llegar a todas las agrupaciones gauches y centros tradicionalistas de la región, que yo sé que salimos y llegamos a todos lados, primero vamos a comenzar con el gran desfile que nos vamos a concentrar en el centro tradicionalista a las 9 de la mañana, a las 10 horas iniciamos ya la caminata, la cabalgata para el centro y vamos a recorrer una partecita de la ciudad, vamos a llegar a la plaza, allí va a estar Huguito Pedernera con su hermano y el animador, mientras se bailan algunas danzas, se hace todo el desfile y van a conocer la nueva reina, su princesa, la bisreina, las nuevas soberanas y después ya nos dirigimos al predio, hacemos el campeonato de destrezas criollas, va a haber actuación de grupos folclóricos y después viene esta hermosa jineteada que la trae el Mingo Río y la de las Perdices, un gran amigo y hay una estropilla local aquí de los amigos Ramírez que también van a llevar unos caballos para colaborar, con entrada totalmente gratis, no solamente que van a tener la jineteada, el campeonato de destrezas, entrada totalmente gratis y van a poder seguir disfrutando de todo lo que va a ser la exposición que va a estar armada. 20.000 mensajes me mandaron a la radio, ¿cómo gratis? ¿Es gratis? Es gratis, es gratis. Es gratis, no se da más, no se conoce más eso, pero es gratis. Es gratis y en realidad hay que decirlo, bueno, es un gran esfuerzo que hace la Fiesta Nacional del Maní y también el Centro Tradicionalista para poner en puesta en escena este nuevo show y también para darle ese brochecito de oro que nos hace falta para la fiesta. Cerramos, Gonzalo, preparado para Palermo. Así es, ¿hay más competencias todavía? Y quedan algunas, pero ya estamos casi, ya está cerrando la temporada, así que no hay más. Este era una de las últimas fechas que había. Pero Palermo ahora se trasladó a Jesús María. ¡Epa! La tenemos acá a 120 kilómetros. Ajá, ajá. Así que, bueno, allá se va a hacer la FIC, que es Feria Internacional Creador de Caballos Criollos. Y bueno... ¿Así que van a ir a Jesús María ustedes? Así es, en la final van a estar todos en Jesús María. Menos en julio que con la parte de Camperos ya llevamos a Palermo. Y casi seguro que traemos un campeonato nacional porque ya lo han traído en otras oportunidades. Y bueno, ahora hay que esperar. Hay que revalidar el título. Y sí, ahora hay que defenderlo. Saludos a la gente de FOTER. ¿Eh? ¿Contento? Sí. Bueno, ¿a Jesús María? Sí. Bueno, ¿está todo listo? Sí, la yegua yo estoy cantando. Ajá. ¿La yegua, ¿cómo se llama, me dijiste? Fogón Dos Orillas. Fogón Dos Orillas. ¿Vos hablás con la yegua? A veces. Yo creo que sí, ¿no? Ustedes se entienden. Gracias. Nico, saludo a toda la gente de Almacio, a toda la familia Odetti, a tu vieja que veo que te está bancando, a toda tu familia, a toda la gente que te quiere. La familia Odetti para nosotros están en Dalmacio y no me permiten los de Dalmacio. También tenemos una repetidora en Dalmacio y cuando digo, dicen, ojo que son de Dalmacio y está bien que defiendan su terreno, ¿no? Así que la verdad que estamos muy felices. Suerte, Nico. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Mateo y déjame agradecerle a mi familia, primero y en principal que fue la que me apoyó desde un principio en arrancar este lindo deporte de lo que es el ambiente de los caballos criodos y bueno, a toda la gente que me conoce y que me acompañó durante estos 11 años que tengo en la cabaña y que hace que estoy corriendo. Así que muchas gracias a vos y a ti de la audiencia. Gracias, Nico. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno, puede ser porque estoy a mil. Tengo el gobernador que me está esperando de el Rotary, tengo los chicos del Vázquez afuera, pero no le puedo decir que no. ¿Con quién va a bailar? ¿Con José Manuel? Ah, pensé que iba a bailar con José Manuel. Bueno, abran, abran las cámaras, abran, quieren para atrás. Enseñen, que se vean esas habilidades del muchacho. Señores, señores, nos vamos a la tanda con Lautaro de General Fodringham. Aquí está, lo estamos transmitiendo también para todas nuestras emisoras, siete repetidoras de radio, están escuchando. Y por supuesto, bueno, tenemos los canales de Hernando y además Pampayasta Sur, salimos en directo, Ticino, Ticino, Pascua, La Laguna, Palestina, a todos, gracias por vernos. Lautaro, de General Fodringham, cierra este segmento, ya volvemos. Radio Imagen, un programa de radio, número con Imagen. Muy. Mateo, Mateo.